El gobierno de la Ciudad de México dará a conocer mañana su plan emergente de abasto de agua a 13 alcaldías que se quedarán el líquido del 31 de octubre al 4 de noviembre, fecha en la que deberá suministrar a cerca de 10 millones de habitantes y a otros 10 millones de personas que transitan por la ciudad diariamente. Es la primera vez que la ciudad enfrentará una crisis de agua de esta naturaleza, ya que serán cinco días en los que 600 pipas deberán abastecer a tal cantidad de población. Para ello ya adelantó la posibilidad de suspender algunas de las actividades gubernamentales, así como las clases en las escuelas de nivel básico, también planea la entrega de tinacos a la población más afectada. Entre las delegaciones que no tendrán agua están, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidaigo. Las que se verán afectadas en 70% de sus suministros se encuentran, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Estacalco, Estapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Lálpan y Venustiano Carranza. Las que no tendrán afectaciones serán, Gustavo Amadero, Milpa Alta y Xochimilco. Según el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, el líquido no faltará en 2019 tras los arreglos que se harán al sistema Kutzamal en este corte. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, dio la garantía por lo que nosotros nos está permitiendo aceptar esta determinación de la instancia federal. Indicó punto entrevistado, después de inaugurar la 18 Feria Internacional del Libro, dio a conocer que mañana quedará listo el operativo que montará su administración para enfrentar el desabasto. En el Zócalo Capitalino, adelantó que el plan tiene tres elementos importantes, y el primero de ellos es que siga el funcionamiento de la infraestructura pública, en segundo lugar, la atención a los negocios y las empresas, y el tercero es el abastecimiento de casas y unidades habitacionales. Obviamente, que no se interrumpa la vida de la ciudad, reitero, ni en sus actividades públicas, ni que falta el agua en las casas y que, pues, las empresas, los establecimientos tengan ese líquido para continuar con sus actividades cotidianas, ofreció Amieva Galvez. ¡Gracias!